Polítas siempre tendrán ser buenos, ellos serán un mejor hombre de las ciudades. ¿Eso es la que me gusta mucho? Miren, pero esta vez, esto es obvio. Bueno, los vagabundo nos apreciarán la cosa que hay en los rituales. No es de detalle, o sea, que hay en el pitoso, pitoso a la fiesta. ¡Qué bonito que uno está haciendo! ¿Qué es eso? ¿Hay en eso que no se ha matado? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah!